Amigos estamos aquí en el área de taller de servicio de ACDU y desde aquí les voy a presentar un espectacular pointer verde aguacate que está de lujo, llegó desde Oaxaca a Puebla, siempre los invito a verlo Diego Sánchez Porras Mi buen Diego, platícanos, ¿qué coche nos vas a presentar el día de hoy? Es un Volkswagen Pointer 2002, color amarillo, trae suspensión de aire, viene con las puertas tipo Lambor trae equipo de audio tanto en la cajuela, en los asientos traseros, lo que es la parte delantera viene modificado trae pantallas, me parece uno de los mejores coches que he visto hasta ahorita y aparte la calidad que tiene la pintura y el diseño está especial Se ha cuidado mucho en el taller que lo realizan, se le busca mucho que tenga estética y además de que cuando se lleva a participar es algo que califican mucho independientemente de los accesorios si son de marca o no son de marca, cuenta mucho la estética